Oye, ¿ya tú sabes cómo es la cosa? Más o menos. Diga, más o menos, pues. Manda un saludo a alguien. Hasta Veracruz. ¡Eso! Toda la gente de Veracruz que venga a jugar con nosotros. A mi señal. ¡Y tiempo! Vamos. Y me dejó todo escupido aquí. Venga para acá, siguiente participante. Pégate ahí para que tenga más posibilidades. Dale. ¡Y tiempo! Vamos, Carlos. ¡Ay, Carlos! Malito, para la óxima. Hola. ¿Cómo estás? ¿Preparada para jugar? Es uno solo y fuerte. Ok, pero vamos a hacer una trampa aquí. Porque tú no llegas, no hay manera que llegues. Ahora sí. ¡Tiempo! A ver. ¡A la próxima! Siguiente participante. Yo voy a tener que hacer dos marcas. Unas para los que están debajo de mi hombro. Y otras. Yo pensé que yo era el más chiquito del mundo. Mira. ¿Cómo estás? Bien. Preparada para jugar. Te lo vas a ganar, ¿verdad? Claro. Acércate. Ahí está. Acuérdate que lo bueno viene de envases pequeños. No me escupa la pelota. ¿Por qué vienen y me escupen la pelota, Oji? No sé. ¿Qué pasó, amiga? Tú sí estás alta. A ver, dale. Acércate ahí. ¡Y tiempo! ¡Tiempo! Y corre la fila. Para la próxima. Este juego es jamón. Tú sí puedes ganar. A ver, posición. A ver, Alvin. ¡Tiempo! Hay que mantener el soplido. ¡Oh! Alvin, cerquita. Siguiente. Tú sí puedes ganar. A ver, prepárate. Prepárate. Prepárate, Gerardo. Ahí está. ¡Y tiempo! ¡Tiempo! ¡Oh! Cerca. Ven acá. Ven acá. ¿Cómo estás, Belkis? Bien, gracias. ¿Estás contenta? Sí. ¿De dónde vienes tú? De Tucumán. Mándale saludos a la gente de Tucumán. Bueno, quiero mandarle un saludo a toda mi familia que me está viendo. Eso. En especial a Yuli. ¡Yuli! Y invítalos para que tengan a jugar. Bueno, y los invito para que vengan a jugar. Eso, venga. A soplar. Pues acércate más. Ahí. Y tiempo. Fuerte. ¡Oh! Cerca, Oji. Ludwig. Venga, para acá. ¿Qué pasó? Invitamos a todo el mundo mañana que venga con su perrito. Acuérdense. Mañana es viernes. Mañana es viernes. Tenemos vuelo perro. Sí, viernes de perro. Buenísimo, buenísimo. ¿Tú tienes perro, compadre? No. Ay, a la vida. Pero pide un perro prestado y me lo traes acá para jugar. Cómo no. Dale, pues. Y tiempo. Fuerte. Oye, ¿qué tú haces por allá? Mira. O sea, pero aparte el hombre pone el pie acá y sopla. Vivo. ¿Cómo estás? Bien. Lista, pues a mi señal. Vamos, Yatsuri. Tiempo. Ahí. Otra vez, otra vez con el pie. Penalización, penalización. Hay que estar en la rayita. Hay que estar en la rayita. Venga, venga, venga. Ahí en la rayita. Tiempo. Oh. Compa, compa, compa. Vamos, ven acá. Ven acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué? Me puse un medio atrás. Vamos a ver la repetición. Mira. Mira. Ay, mamá mía. ¿Qué intentabas hacer? Él quería me sabullirse. Para lo próximo, hombre. Siguiente participante. Venga para acá. Giancarlos, a mi señal. Y tiempo. Uh, 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 Giancarlos. Hola, ¿cómo estás? Venga para acá para que juegue conmigo, señora Rubiana. Se llama igual que mi mamá. Acérquese más para que tenga más chance. Venga, acérquese ahí. Ahí. ¿Estás lista? A ver. Este juego es facilito. Súper facilito. Usted corre aire que se le llene toda la barriga y sopla. ¡Tiempo! Ahí. Ay, ¿qué fue eso? Eso fue un soplidín. Siguiente. Usted no tiene que hacerlo desde acá. Usted es muy grande. Venga. Hermano, Raúl, usted sí tiene que hacerlo por todos los estudiantes de la profesional. Hay que mantener el soplido para que pueda hacerlo. Exacto. ¡Tiempo! Mira los tips. ¡Oh! Ahí está, que se le veía en la cara. Y se le veía en la cara. Se le veía en la cara. Se le veía en la barriga. ¡Ganó! Primer estudiante de la profesional que gana. ¡Me choqué la psico! Mándale un saludo a tu saludo, a tu compañero. Primero que nada, mandarle un saludo a mi mamá, que por ella estoy aquí. A mi esposa Alexandra, a mi novia, a mi soñerita. A los tercos allá en la profesional. ¡Al 12 BC1, gracias! ¡Ay, mamá mía! ¡Ay, mamá mía! Una vueltita para Sarabi. ¡Qué bonito el cabello! ¿Estás preparada para jugar? Yo no sé si tú eres chiquita o si el pelo te ayuda. Pero ahí vamos. ¡Venga! ¡A mi señal! ¡Tiempo! Te llevas un sartén. Sarai, pero vuelve pronto, ¿ok? Si tienes un perrito, tráelo mañana. Que mañana tenemos un juego de perro. ¿Cómo está, compadre? ¿Preparado? Sí, animado. Eso, esa es la actitud. Mantenga el soplido. Vamos, Edgardo, mantenga el soplido. ¡Y tiempo! ¡No! Cerca, 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 el galgo. Tú así, pero ¿sabes por qué no lo ganaron? Porque tú tenías que venir a ganarlo. Continuamos con la pila. Venga para acá, póngase en la línea. Más cerca, más cerca, acércate ahí. Ahí está. Vamos, Mercedes. ¡Tiempo! Un soplido. ¡Ay, qué fue eso, Mercedes! Fue como despeinado la pelotita. ¿Cómo estás? Oye, tú vienes cargada, ven. Acércate. Acércate, eso, eso. Más, ahí. ¡Y tiempo! ¡Oh! ¡Mapa! Oye, la última. Venga para acá. Siguiente participante. Otra, otra. Aquí está. Ahí en la línea. ¡Y tiempo! A ver. ¡Ay, la movió! Venga para acá. Usted sí va a ganar. Pero vamos a hacer trampa porque usted es muy chiquita. Ahí. ¡Vamos! ¡Oiga! ¡Sí, pegaste! ¿Qué fue eso? ¿Qué está haciendo, señora Soraya? Digo, señora Rubiela. ¿Qué está haciendo usted? Soplando para ese me ganó mi premio. Pero bueno, pues, casi se me mete en la paila. Ese huevo está muy duro para mí. ¡Oh! ¡Para la próxima, pues! Siguiente. Ven para acá. Ella sí va a ganar. Ella. Tú sí eres Soraya, ¿verdad? Sí. Decidida a ganar. Dale, Soraya. ¡Tiempo! ¡Oh! 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 ¡Oh!